¡Cállalo! Así que lo voy a inventar por ando a PAMAS, por favor. ¡No veo PAMAS! ¡No veo PAMAS! ¡Pasa el teléfono que le va a más! ¡No veo PAMAS! ¡No veo Diva! ¡No veo PAMAS! ¡No veo PAMAS! ¡No veo PAMAS! Cada día que pase Me pregunto, ¿dónde estás? ¿Y estarás bien? ¿Qué te va a quedar? Vuelve a mi lado, dime qué es lo que ha pasado ¿Dónde vas otra vez? No quiero olvidarte, no te quiero olvidar No quiero ver, no te amas No hay sorpresas de habernos conocido Sando la luz, con los años que hemos vivido Vuelve a mi lado, dime qué es lo que ha pasado ¿Dónde vas otra vez? Quiero que me digas que te busco en los paredes ¿Dónde soñamos que me dan? Sando el dueño, no me vienes a buscar ¡Esperar! ¡Esperar! Bueno, llevo la hora de presentar a este grupo. En mi derecha tenemos, tocando a la señora. Queremos a la señora Belén. Un fuerte abrazo, por favor. No me hiciera aportando el bajo que nos enseñó el... ¡Fácil! ¡Treno! ¡Otro fuerte abrazo! Los toclados tenemos al señor Estefano Belcher, la rubia del grupo. ¡Otro fuerte abrazo, por favor! La caja de los platos en el bongo. Tenemos al señor Víctor Ruiz. Yo soy Juan Miguel y existe esta en los cycles. Esperemos que os hayan gustado. Vuelve a mi lado, dime qué es lo que ha pasado Y te da un sobrador Quiero que te has tenido el gusto de los parques ¿Dónde soñamos un gran saludo de tu amor? No me vienes a buscar, ¿dónde estás? Tienes que venir a te darse lugar ¿Dónde estás allá? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!